Y así llegamos al último segmento de nuestro seminario del día de la fecha y no queríamos dejar pasar determinadas cosas que teníamos preparados. Entre ellas, una nueva mano Party Poker donde evaluaremos un nuevo pozo tresbeteado. Como pueden apreciar, ustedes lo están viendo en su pantalla. Estamos en presencia de una mesa full ring y tenemos una de las manos que hemos discutido largamente esta noche, un array offsuit. Decidimos hacer un open race de cuatro ciegas, se produce la lógica cadena de folds, es el turno del botón, quien decide hacer un trivet a 3 dólares. Vamos a ver qué decide, foldea y quedamos heads up y es donde vamos a realizar un forbet. En instantes les explicaré por qué. Hacemos el pertinente forbet y terminamos llevándonos la mano. Por una decisión de no develar el misterio ni tratar de adelantar las cosas, no hemos puesto el HUD para que ustedes puedan analizarlo. En caso de haberlo hecho, se hubieran dado cuenta que el rango del trivet de nuestro rival era amplísimo y era un rival que jugaba fit or fold, post flop. Sin embargo, preflop, podíamos decir que era lo que llamamos un calling station. Es decir, pagaría todo lo que le apostáramos. Y ya que estamos en el tren didáctico, los invito a presenciar una nueva mano del señor, perdón, una nueva noción de Ivo Koan sobre el trivet y cómo suele utilizarse entre nuestros jugadores. Depende mucho qué short-tack, qué tipo de short-tack. Hay short-tacks que son muy, muy agresivos, que te están tresbeteando en situaciones de robo del 20%. Hay short-tacks normales que tresbetean 10%. Contra los del 20%, depende de la cantidad de ciegas, no obvio. 40 ciegas, la decisión es más fácil porque no estás en una situación de pagar o foldear. Estás en una situación de pullear, básicamente. Y cualquiera CX Suite, lo mejor de los Broadway Suites, le pullearía a uno con 40 ciegas. O, y si ya tiene, arranca con, ya tienen 60, 70 ciegas, a veces pagaría con premium muy de vez en cuando, y si no, le haría un forbet cortito. Le haría un forbet, él me hace, me tresbetea 7 ciegas, le pondría aquello 15 ciegas, 14 ciegas, y de blufo por valor. Depende, balanceándolo, siempre balanceado, no obvio. Bueno, pudimos ver que Ivo estaba haciendo referencia a los juegos en pozos tresbeteados contra short-stacks, y qué debemos hacer, cuándo debemos hacerlo, y cómo actuar. Pero eso será objeto de un posterior análisis en un próximo seminario. Por ahora, los invito a compartir la última mano Party Poker de la noche. Nuevamente, tenemos As-Ray, estamos en la ciega grande. Es el turno de UTG, quien decide foldear. Ahí vemos un Open Race de tres ciegas. Catoff decide pagarlo. El botón foldea, si la chica foldea, es nuestro turno. Decidimos hacer un squeeze, formando un pozo multiway, que es pagado por ambos jugadores. Se abre el as, nosotros tenemos el as del draw de color que existe. Salimos apostando fuerte, y nuestro rival paga. Se ha vuelto un ladrillo. Es muy difícil que tenga un 4-2 en su rango, y ya les explicaré por qué. Volvemos a apostar 1-50, y nuestro rival decide foldear. Habíamos detectado que nuestro rival... Bueno, se los diré próximamente. Ahora, los invito a que me acompañen a nuestro acostumbrado resumen. Y así llegamos a nuestro acostumbrado resumen. Lo primero que habíamos hecho para poder jugar pozos 3-beteados, era sencillamente definir qué es el SPR, o Stack to Bot Radio, y que es una medida de cuando estamos comprometidos con el pozo, mientras más grande es el SPR, yendo al flop, más maniobrabilidad tendremos. Entre 0 y 2, que son los números del tribet, pueden leer, estábamos cómodos stackeando. Entre 3 y 6 teníamos maniobrabilidad, etc. Las preguntas que debíamos formular, nos pagó nuestro rival el tribet, hablábamos de la posición, de la mano que aparentamos, de la mano que pensamos que nuestro rival puede llegar a tener. Y así íbamos viendo una serie de variantes. El board, la textura del flop, estábamos hablando si nuestro rival era agresivo, si era pasivo, si fuimos nosotros quienes pagamos el tribet, las cosas que debíamos tener en cuenta, cuánta fuerza tenía nuestra mano, si era una mano de showdown, era una mano de bluff, era una mano por valor, cuál era la textura del flop, como les había dicho antes, si nuestro rival era de aquellos que hace apuesta de continuación y luego foldea, si nuestro rival era de aquellos que realizaba feature fold, o flop, obviamente. Y así debíamos pensar cuál era nuestra meta, si queríamos stackearnos, si queríamos llegar al showdown, llegar al pozo tras una apuesta, qué clase de jugador era nuestro rival, todas cosas que debíamos evaluar para tratar de tener una correcta línea de juego que nos lleve a una buena estrategia. Luego habíamos visto estadísticas de ejemplos que habíamos brindado, en este caso era sobre un flop A76, habíamos visto cómo impactaban los rangos, cómo impactaba la mano del rival y qué iba a hacer si nos dábamos check o apostábamos. Ahí veían con ases si iba a apostar por valor, lo mismo que con as-ray, porque en el flop había un as. Siempre íbamos a usar un rango fuerte, en los pozos tres veteados con ese PR chico, podían pasar tres cosas, que íbamos a seguir teniendo una mano fuerte, que íbamos a tener una mano de showdown, o que directamente no íbamos a conectar, y pasábamos a ver ejemplos, hasta que llegábamos al punto del as-ray, es decir, el big slick, y los pozos tres veteados para jugar post-flop. Lo vimos con un ejemplo, vimos cómo impactaba, en cuanto a estadísticas, esa mano en el cuadro que habíamos preparado, y en base a ello habíamos decidido si nos íbamos a dar check, si íbamos a pagar, si íbamos a donquear o si íbamos a apostar. Un nuevo ejemplo, en el programa de hoy hemos visto varios de ellos, y evaluamos cómo impactaba el flop contra el rango de call, que era entre par de dos a par de damas, siempre en diferentes boards, en este caso era rey-10-8, ahora, como ven en pantalla, en 9-7-3, y por último en J-5-4. Así, estimados amigos, concluye nuestro seminario del día de la fecha, los dejo para que puedan repasar la definición de SPR, y nos vemos la próxima semana con muchísimo más. Buenas noches.